La actriz colombiana Dana García fue dada de alta tras estar hospitalizada por presentar complicaciones por el COVID-19, según confirmó a través de un video que publicó en redes sociales, donde aprovechó para hacer recomendaciones en torno a la enfermedad. Hola a todos, gracias por todos sus mensajes, ya salí del hospital, se dicen muchas cosas sobre este virus y no quiero llenarlos de información innecesaria, pero sí les quiero decir que hay dos cosas que se necesitan, declaro en el clip. Créanme que si se necesitan por favor, téngalas a mano, uno es el oxímetro de pulso y otro es un termómetro, créanme que esto sí se necesita y salva vidas, añadió en su historia de Instagram, la artista de 42 años.